¿Cómo fabricar la piedra filosofal? Puedes esnifar chocolate. ¿Estoy yo entrando en todas partes a ver si me dan chocolate gratis? Venga va, que sé que quieres que empiece por lo de la piedra filosofal. Te cuento. Estamos en la Gran Plas de Bruselas y este sitio guarda secretos, guarda cosillas. Estas fachadas que son tan emblemáticas guardan, esconden los siete pasos que se necesitan para crear la piedra filosofal. Pero para eso nos tenemos que remontar un poco para atrás. La Gran Plas la reconstruyeron en 1695. El escritor belga Paul Sanyler puso una teoría sobre la mesa. Bruselas está muy vinculada a la masonería. De hecho hay monumentos que tienen símbolos masones. Muchos alcaldes de Bruselas eran masones. Y de hecho puedes visitar... ¿Qué ha pasado? Yo no me estoy entrando en nada. Y de hecho puedes visitar el Museo de la Masonería que te voy a dejar abajo en la descripción la ubicación exacta. Y en esta reconstrucción se pueden ver tres estilos griegos. El dórico, el jónico y el corintio. Pero esto en el lenguaje masónico representa los tres pasos del aprendizaje. Aprendiz, maestro y compañero. Entonces, a la Gran Plas se puede acceder por siete calles. Pues estas siete calles simboliza, tienen los símbolos para crear la piedra filosofal. Desde la Gran Plas, la calle que va hacia el Manequen Pis la llaman la calle de los gofres. Por toda esta zona tienes muchísimos sitios para probarlos. No pude grabar aquí porque tenían requetón a tope por todas partes. Pero prueba tanto el gofre de Bruselas como el de Lieja. El de Bruselas es el rectangular y el de Lieja más ovalado y con perlas de azúcar. Ya me contarás cuál te gusta más. Estas son las Galerías San Jubert, que es el centro comercial más antiguo de Europa. Desde 1847. Está lleno de chocolaterías en las que te dan chocolate... Bueno, degustación de chocolate gratis. ¿Estoy yo entrando en todas partes a ver si me dan chocolate gratis? ¡Sí soy! Pero si queréis probar un buen gofre de los de Calité. Lo otro, bueno, son waffles que están muy bien. Los pruebas. Pero este sitio, que es Maison d'Andoy. Ojo, cuidado, ¿eh? Que los acabo de ver y esa pinta... Esa pinta hay que pagarla. Aunque vengas aquí para ver si hay algún tipo de chocolate gratuito que nos podamos comer. Pásate igualmente por la Plaza Gran Sablón, porque allí están las mejores chocolaterías reconocidas de Bruselas. No sé por qué hablo pausada, pero se me ha entendido. El aeropuerto Zaventem, que es el aeropuerto principal de Bruselas, es donde más chocolate se vende del mundo. Que por cierto, ir desde el aeropuerto Zaventem al centro es la cosa más fácil del planeta. Tal y como sales, tendrás que ir a la derecha hacia el bus y el tren. En una planta te sale el bus y en la de más abajo el tren, que fue lo que yo cogí. Cuesta 10,30 euros y en 20 minutos estás en Bruxelles Central. Vaya por Dios. Hay un restaurante que se llama L'Osteria Romana, en la que puedes... No sé si puedo decir esta palabra, pero... Una raya de cacao, ¿vale? Vamos a decir, digo raya, ¿sabes? De postre por 6 euros. Te la sirven encima con un espejo, con un billete de 50 dólares enrollado. Y una bolsita de plástico que pone para uso personal. Y ya no solo eso, sino que puedes comprar la máquina que se llama Chocolate Shooter por 45 euros. Esto en la Osteria Romana no, en otro sitio, pero puedes comprar el Chocolate Shooter que la montaron en el 60 cumpleaños de Ronnie Boot, que es de los Rolling Stones. Es que es pura fantasía esto. Por Bruselas te vas a encontrar con muchísimos murales. Puedes hacer la ruta del cómic por tu cuenta o si quieres que te lo expliquen más a fondo, puedes contratar un tour del cómic por solo 15 euros. Lo puedes encontrar en Civitatis, por ejemplo. Abajo te voy a dejar las principales calles por las que fui, que parecía que ibas haciendo una gincana por Bruselas y creo que fue lo que más me gustó hacer aquí. Porque me he dado cuenta que uno de los encantos de esta ciudad es verla de noche. Es... es... es tremendamente... Yes, yes. Es muchísimo más bonita de noche. Me he salido de la ruta un poco que tenía prevista y he acabado en una plaza que me ha gustado. Así que la voy a recomendar ya que estoy puesta. Es la Place Saint-Catherine. Léelo en francés. Tiene una pinta de que aquí es donde ponen el mercado. Es que seguro, ¿eh? Tiene una pinta. Aparte que hay como locales súper chulos y hay una calle que se llama Flandre. Flandre. Es chulo. Y aquí tiene pinta de que ponen el mercadillo de Navidad. Vamos. Tiene pinta no. Que está claro, ¿no? Tiene pinta ahí de la pava, ¿sabes? Son todos locales. Tiene pinta de que esto por la noche tiene mucha vida. No, me ha gustado a mí esta plaza. Y llegas a la iglesia Saint-Catherine, ¿no? Vale, sí. Llegados a este punto me toca ser sincera, ¿vale? Estaba preocupada, ¿eh? Porque además he querido venir a Bélgica desde... Desde el tercero de la ESO que hice un trabajo, para no sé qué asignatura, que hice trabajo de Bélgica y de Holanda. Y desde entonces, claro, como investigué tanto sobre esos dos países, yo decía, Dios mío, tengo tantas ganas de ir. Desde el tercero de la ESO, que tendría yo, ¿qué? ¿16 años? ¿Cuánto se tiene? Tenía 16, porque repetí. Ayer me dio muchísima rabia porque veía que no conectaba con la ciudad. Y, ah, hostia, qué rabia, tío. Pero no, ya está, acabo de hacer clic. Todo bien, todo bien. Si hay una cosa obligatoria que hacer en Bruselas es beber cerveza. Cerveza. Está declarada como bien inmaterial por la UNESCO, así que no es algo que puedas perderte. ¿Museos? No nos interesa. Nos interesa ir al Delirium. Es una cervecería que tiene el récord Guinness por tener más de 2.000 tipos de cerveza. Muy apta para indecisos. Así como curiosidad, el nombre Delirium Tremens viene del nombre que se le da a un síndrome grave de abstinencia alcohólica que te hace pasar por episodios de delirio. Y la calle... Uy... Y la calle que va desde la Bolsa hasta Gran Plas... Voy a dar la vuelta, ¿eh? ¡Olé! En esta calle también hay muchas chocolaterías y gofrerías que también están muy bien. Un dato random. Aquí son súper estrictos con el reciclaje. De hecho, cuando tiras la basura, lo tienes que hacer en bolsas que son semi-transparentes para que puedan ver si realmente estás reciclando bien o mal. De hecho, hasta hay sanciones por si hay incumplimientos en cuanto a reciclaje. O sea que para ellos no es una tontería esto. Esto es una guarrada lo que voy a hacer, pero es para que veáis lo que digo de las bolsas de plástico. ¡Qué cerda, tío! ¿Vale? El manekin pis es, junto al atomium, que veremos después, el símbolo más importante de Bruselas. ¿Pero qué hace ahí? Es una estatuilla que tiene muchas historias y leyendas detrás. Se dice que simplemente el ayuntamiento construyó una fuente y puso esta estatua del niño como broma, no sé, humor belga. Pero hay leyendas como que durante la Revolución Belga un niño apagó la mecha de una bomba, meando. Otra que un niño orinaba delante de la casa de una mujer que resultó ser una bruja y lo petrificó ahí en el acto. Y recientemente, antes de los 2000, le hicieron compañía la versión niña y la versión perro, que también os dejo la ubicación abajo. Estoy delante del atomium. ¿Atomium? Creo que es la primera vez que lo he dicho bien, ¿eh? Logro desbloqueado. Se construyó para la Expo Universal del 58 y bueno, como para todas las exposiciones universales, lo que quieren es transmitir progreso en tecnología y tal, y construyeron el atomium. Representa un átomo de cristal de hierro aumentado 165 billones de veces. En esta parte de la ciudad sí que hay varias cosas a visitar, lo que pasa es que como está más alejado sí que le tienes que dedicar algunas horas en las que no vas a estar en Bruselas Centro. Al estar más retirado sí que vas a pasar aquí entre transporte, ir y venir, ya te estás dejando tus 40 minutos, te los llevas. Entonces, para visitar toda esta parte, dedícale una mañana entera. Y con esto ya me despido de Bruselas y nos vemos en el próximo destino.